Lanzamiento de productos, las marcas no tienen para invertir, ¿cómo puedo amortizar esa parte de costos sin dejar de hacer los lanzamientos? No se vayan, les voy a contar cómo pueden hacerlo las marcas. Estamos de regreso. Mundo Ejecutivo presenta... Hoy tenemos una muy buena opción y nos acompaña alguien que les va a ayudar a hacer todo esto y obviamente que no va a generar un mayor gasto. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que están con nosotros. Otra vez un programa más esta semana y obviamente tenemos grandes invitados. Hoy vamos a hablar con Casino Life. Estamos hablando con Carlos Guerra, quien está trayéndonos una muy buena opción para todas las marcas que se quedaron pendientes en sus lanzamientos de producto, que les están generando costos, que no saben qué hacer, dónde llevarlos. Bueno, ellos están en muchos estados de la República, traen una muy buena opción para sus lanzamientos y además algo que no les va a generar gastos. Carlos, qué bueno que nos acompañas. Bienvenido. ¿Qué tal, Benjamín? Muchas gracias. Pues mira, te platico un poquito quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que hemos estado haciendo anteriormente y qué es lo que estamos haciendo actualmente. Nosotros tenemos diferentes marcas en toda la República. Tenemos 28 salas. Contamos con lo que es Casino Life, Emotion, Central, Rivera, Winland. Entonces estamos en Mérida, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Pachuca, en Cuernavaca. Estamos en distintos estados en donde se podría buscar esta parte de fortalecer las relaciones con las empresas que se vieron afectadas. ¿A qué me refiero un poquito con todo esto? Justamente nosotros contamos con foros, con lugares donde podemos hacer eventos, ya sea de networking, ya sea conferencias. Algo que les ayude a las marcas justamente a tener presencia con nosotros y que eso a nosotros también nos funcione para cambiar la mentalidad de las personas que muchas veces se quedan con una idea errónea de lo que son los casinos. Totalmente de acuerdo, pero además me contabas algo muy interesante. Hoy en día ya lo has hecho. Ya has trabajado con algunas marcas, obviamente puedes decirlas. Esto es un programa de marketing, no importa, porque realmente también hay que aplaudir esas marcas que no se quedaron en el intento, que siguen adelante en el camino porque no podemos dejar de vender. La reactivación económica, amigo, lo hace también el marketing, el posicionamiento de marca, dónde estás, pero también tienen que ser muy conscientes en que lo hacen con un aforo presencial más pequeño, pero que ahora, y me decías muy claro, Benja, sí, pero una vez que lo hacemos ahí en el casino con un acotamiento de personas, también lo hacemos a nivel nacional o internacional vía streaming. Cuéntame de esos casos que estás haciendo hoy en día. Pues mira, justamente con ustedes ya trabajamos alguna vez el tema del streaming. Esa es una de las tendencias que todo está emigrando, todos los eventos, todas las cosas que se estuvieron haciendo presencialmente. Con todo este tema de la pandemia, pues tuvimos que todos ir buscando lo digital. Entonces eso fue una de las cosas que se hizo. Otra de las cosas que he estado haciendo, se ha estado sumando, por ejemplo, marcas ya concierto, pues que ya están en la mente los consumidores, como lo son Harley Davidson, en la que dice, sabes qué, pues nuestras rodadas las empezamos contigo, sumamos el hecho de que estamos con Casino, ustedes están con nosotros, estamos haciendo algo mucho más extenso con ellos, Subaru se acaba de sumar. Entonces son marcas que al final la gente ya las conoce, en algún momento las han visto, están familiarizadas, pero también lo hemos hecho con los negocios locales. ¿Qué quiere decir? Ahorita, con todas las restricciones que el gobierno nos llega a poner en diferentes estados o en diferente, puede ser en Ciudad de México, pero en las diferentes alcaldías, se ve qué restricciones tenemos y cómo podemos favorecernos o cómo podemos sumarnos entre todos. Ejemplo, si a nosotros no nos permiten vender alcohol, bueno, pues buscamos con los negocios cercanos a nosotros el decir, oye, vamos a sumarnos, yo te mando gente a ti, tú mándame gente a mí, y así es como se genera el ganar-ganar al final del día. Y no solo es ese ganar-ganar, además tú tienes la oportunidad, como decías, no nada más, Benjamín, de que en un foro vacío o en algún lugar, yo puedo traer aquí y hacer la presentación de un auto, pero definitivamente no les puedo hacer un concierto, no tengo el rider y las luces necesarias, no tengo el equipo de audio, y además ustedes ofrecen a la gente que fue presencialmente, a la gente que fue virtual, me queda claro, van a ver el concierto, van a ver la presentación, van a ver el lanzamiento, y obviamente no es suficiente a veces presentar un producto, sino todo lo que viene detrás en un espectáculo que vayan a hacer para este lanzamiento llama más la atención vía streaming, porque no se exponen a juntarse en todos lados, ustedes están dando esa gran opción, pero lo que te quiero preguntar en este caso, cuando tú ya lo haces vía streaming, hay una coparticipación, me decías Benjamín, si tú tienes el lanzamiento en algún lugar, no vas a poder traer a toda la gente de la república, es un gasto muy alto, los viajes, en cambio si lo ves desde tu casa, está a todo dar, pero además la experiencia que ustedes tienen completa es que ustedes tienen alimentos, tienen bebidas, y la gente que se queda va a disfrutar del casino, y también te tienen un tema familiar. Claro, al final nuestra intención siempre en casino es generar una experiencia memorable, o sea que tú al final el día que acudiste a cualquiera de nuestras salas, ya sea porque fuiste a ver un show en vivo, ya sea porque fuiste a jugar en mesas en vivo, porque vas a las máquinas, o porque fuiste a comer, siempre se te genere una experiencia memorable que recordar, que digas aquí vine, no sé, posiblemente con mi papá, posiblemente con un par de amigos, no sé, incluso con tu abuelito, que igual aquí no está peleado con las edades, no está dirigido a un solo segmento, entonces eso es lo que nos favorece a nosotros, y eso también ayuda a las marcas que se llegan a juntar con nosotros, a generar una alianza con nosotros, para que ellos no se encasillen en decir, es que solamente vamos a alcanzar a cierto tipo de target, o sea realmente esto es demasiado extenso, y esa es la idea de todo esto, o sea al final fortalecer las relaciones, y poder alcanzar a más personas. Yo tuve la oportunidad de asistir con mis hijos, tienen un tema muy responsable, de sabes que Benjamín, desmitifiquemos que eso del casino son puros visos, eso es puro alcohol, o vas a gastar dinero, te vas a divertir, como si fueras en un parque, pero además en un parque no ganas, ustedes les dan la opción de ganar y llevarse dinero esa noche. Exacto, justamente es un tema bien interesante el que acabas de tocar, porque muchas veces las personas dicen, bueno, pero cuánto me llevo, cuánto dinero es necesario, es como todas las experiencias, voy a poner a lo mejor algo totalmente fuera de lugar, pero es con la intención de dejarlo eso en la mente de las personas. Cuando tú vas a los walkarts, cuando tú vas al gotcha, no vas por ganar, o sea tú pagas por vivir esa experiencia, tú vas ahí por ver qué se siente. Y por divertirte. Y por divertirte. En este caso con nosotros es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es un tema en el que tú puedes decir, oye, vengo aquí a convivir con mi familia, vengo aquí a comer y tengo la oportunidad de jugar. Está padrísimo. Oye, Carlos, ya para terminar, dinos las redes sociales, ¿dónde podemos encontrar, dónde nos metemos? Tenemos el tema de Facebook, tenemos el tema de Facebook e Instagram, se llama Casino Life Oficial, así es como nos pueden encontrar, de todas maneras, si gustas, les puedo dejar mi teléfono. Claro, claro, nosotros ahorita lo vamos a publicar aquí y lo van a encontrar. Sí, correcto, en el caso de que directamente quieran mandarme algún mensaje. Y para las marcas, acuérdense que todas las marcas que quieran contratar lo del tema de los eventos, tú les vas a presentar todo, comida, alimentos, shows, espectáculos, rider, sonido, todo lo que necesiten. Todo lo que lleguen a necesitar. Pues, Carlos, la verdad es que muchísimas gracias, Carlos Guerra, por estar en este programa, por darles a las marcas una opción de que no se detengan, tenemos que reactivar la economía, Casino Life está trabajando, trabajando mucho de la mano de ustedes y hoy en día lo pueden hacer con muy buenos venios y muy bajo costo. Entonces, amigos de Mundo Marketing, no se vayan al regreso, estamos con el CEO de Prudential, con el presidente de Prudential, que nos va a traer muy buenas opciones en el tema de seguros para tomar mejores decisiones. Ahorita regresamos. En la edición de marzo de la revista Mundo Ejecutivo, Sergio Ramírez, abogado penalista y promulgador de paz, revela cómo dirige sus esfuerzos en construir un sistema de justicia que permita traer paz al país mediante la reconciliación. En la sección Mundo Político presentamos un panorama de las próximas elecciones que pueden impulsar una agenda de paridad de género en los cargos públicos en el país. Asimismo, en esta edición podrás conocer el ranking de los 50 bancos más importantes del país, los cuales encontraron fortaleza en el mundo digital en estos tiempos de pandemia. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre el ahorro para el retiro, una herramienta financiera que solventará la prosperidad en el futuro de los mexicanos. Además abordamos el sentir de los dirigentes en la industria fitness nacional que prepara su recuperación para los siguientes meses con innovación y disposición por apoyar en la calidad de vida de las personas. En este mes de la mujer, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a las directivas y ejecutivas que marcan la diferencia en los negocios. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúen con nosotros. Un placer tenerlos en esta casa. Y obviamente, como ven, estamos en sana distancia y ahora estamos en una zona exterior tratando de mitigar el tema de los contagios. Antes que nada, agradecerles a todos los que nos ven por el 77 de Easy y que nos ven a través de las redes sociales de Grupo Mundo Ejecutivo. Hoy tenemos un gran invitado que es el presidente de Seguros Prudential. Vamos a platicar con él. Tenemos un tema muy interesante. El tema del seguro de vida para todos nosotros y tristemente con esta pandemia aprendimos que el tema de prevenir, el tema de previsión es muy importante. Pero muchos de nosotros no sabemos por qué y qué debemos de considerar al momento de contratar. Es por eso que les pedimos que nos acompañaran y para eso quisiera que nos platicaras qué es lo que tiene que hacer la gente. Muchas gracias por estar primero en el programa. Encantado de estar aquí con ustedes. Es un gusto. Yo creo que el seguro de vida es un producto muy simple. El seguro de vida tiene un componente obviamente de protección y hay seguros de vida que después de la parte de la protección tienen un componente de ahorro y el ahorro puede ser con tasas garantizadas donde tú pactas y tienes una tasa en dólares o en UDIS y la garantizas por la vida del producto. O puedes tener productos que se invierten en la bolsa o en fondos de inversión y que te permiten tener utilidades más altas cuando le va bien a la bolsa, pero también puede tener minusvalía cuando la bolsa no va tan bien. Y después tienes productos de retiro que normalmente son con tasas garantizadas para que cuando llegues a la edad del retiro lo que planeaste que estuviera ahí esté y que te puedas retirar de una manera muy digna. Yo creo que hoy las Afores funcionan de una manera muy buena, pero la realidad es que con lo que hoy aportamos y es tal cual está diseñada la ley, nos va a alcanzar a todos los que trabajamos durante 30 años aportando para las Afores, nos va a alcanzar para el 30% de nuestro último sueldo. Eso es con lo que nos vamos a retirar en el esquema de las Afores. Entonces, los seguros de retiro es un componente que complementa muy bien a todos aquellos que estamos en el sector formal. Los que están en el sector informal no cuentan ni siquiera con el 30% de las Afores, entonces deberían de estar viendo cómo asegurar su retiro, porque la expectativa de vida hoy en México, redondeando números, es de 80 años. Si nos retiramos a los 65, ¿de qué vamos a vivir a esos 15? Pero si hoy tus papás tienen ya 80 años, la probabilidad de que tú llegues a los 90 es muy alto. Y si tienes abuelos que ya llegaron a los 90, vas a llegar a los 100. Entonces, ¿de qué vas a vivir de los 65 hasta los 100 años, hasta los 90 años, hasta los 80 años? No, y aparte es un tema de dependencia familiar, que eso en México, obviamente la gente, bueno, yo creo que a nadie nos gustaría decir, oye, pues es que no tengo para esto, no tengo para el otro. El tema de desempleo a nivel personas mayores de 60 años, como bien lo acabas de mencionar, es altísimo. O sea, no hay forma de contratar a esas personas. Digo, hay algunos programas y algunos esfuerzos que se han hecho, pero definitivamente pensar en el retiro, yo creo que es algo que no tenemos esa conciencia. Yo creo que tenemos que, y te voy a dar unos números que a mí me sorprendieron. Entonces, ¿sabes que la expectativa de vida en México en la época de la revolución era menos de 25 años? ¡Wow! ¡No! Y en la guerra mundial, menos de 45 años. Entonces, esa generación que creció, decía, pues si es que yo no voy a llegar a retirarme, porque mi expectativa era de 50, 60, 70. Pero ahora todas las generaciones están llegando a 70, 80, 90 y 100. Y entonces debemos de cambiar ese chip que teníamos del viejo México al México actual, donde la gente está viviendo mucho más y donde tenemos que pensar en el retiro. Y la realidad es que muchos decimos, es que el seguro es muy caro. Yo te diría que el seguro es muy barato. Y te voy a dar unos números. La prima equivale, tú pagas cinco pesos de prima y te da mil pesos de cobertura. ¡Wow! Tendrías que pagar 200 años tu póliza para salir tablas. No, o sea, impresionante. Es imposible. Sí, sí, sí. O sea, si tú fueras a Las Vegas y te dijeran que te puedes sentar en una mesa donde tú pones cinco y puedes ganar mil y dices, pues no importa, tengo 200 veces para que me salga la tómbola, como quien dice. Pues me voy a sentar en esa mesa porque voy a ganar siempre. En el seguro así es. Pagas cinco y te dan mil. Si eres alguien que tienes saludable, etc. Si tienes un problema más grave, a lo mejor pagas ocho. O siete. O seis. Pero la realidad es que sigues pagando una parte muy chiquita. Y la realidad es que el seguro para la gente de mi edad es más para proteger a tu pareja y a tus hijos. Si yo no estoy, ¿qué pasaría con mis hijos que están ahorita entrando a la universidad? ¿Y cómo me aseguro de que puedan acabar sin tener un shock económico, además del shock emocional? Entonces yo tengo que tener un seguro que me permita asegurar que ellos lleguen a su edad productiva y ya puedan salir adelante solos. Hoy los millennials están en un reto diferente porque muchos millennials o la mayoría de los millennials no están pensando en casarse. Entonces dicen, pero yo no voy a tener hijos. Probablemente no me case. Entonces para qué quiero un seguro. Y ahí es donde entras al retiro. Los millennials es la primera generación que va a ser centennials. O sea, van a llegar en su mayoría a los 100 años. ¿De qué van a vivir si no ahorraron? Sí, sí, sí. Cuando se acabe su periodo laboral, esos 35 años no tienen hijos que los ayuden a mantenerlos. No tienen pareja que los ayuden a mantenerlos. Sus papás probablemente ya dependan de ellos y no tienen de dónde apoyarse. Oye, y para contratar, yo sé que hay temas de enfermedades. Hay muchas en México. Obviamente las primeras, si hablamos de mujeres, hablas del cáncer de mama, cérvico uterino, que son de las principales causas. Tienes el caso de la obesidad mórbida, que hace muchos problemas en el tema cardíaco. Además, somos el segundo país que tenemos un problema en el caso de la diabetes, en casos de mortandad. Entonces la verdad es que es preocupante y es ocupante eso. Pero eso es más caro cuando vamos a adquirir algún tipo de seguro. Lo califican. Tienes que entregar esos datos. Porque mucha gente dice, oye, no, pues yo no voy a decir que tengo esto, no me vayan a decir que no. Y ahora no toquemos el tema del cáncer, porque el cáncer ya en todas sus variables hoy en día es mucho más fuerte. Y menos mencionar el tema de pandemia. Porque la gente de verdad estamos desesperados por contratar y hacer esta conciencia de prevenir en este momento y contratar. Pero con ese tema quisiera que al regresarnos dirás estas opciones o este portafolio que tienes de oportunidades y aclarar esas dudas. Que mucha gente tiene miedo de entregar datos fidedignos y cuánto les puede afectar eso. Y que además pueden contratar diciendo la verdad, ¿no? Y que les va a ir muy bien. Porque pues obviamente Pudential tiene las mejores opciones. Pero eso lo vemos ahorita al regreso del corte. Amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúen con nosotros. A toda la gente que nos ve por redes sociales y por el canal 77 de Easy, seguimos con un tema muy interesante. Estábamos abordando un tema de contratación de seguros para el retiro y seguros de vida. Para esto, obviamente, el presidente de Prudential nos acompaña. Y ahora quiero preguntarle, y lo dijimos antes del corte, al momento de contratar, ¿qué pasa si yo no digo la verdad, que ya tengo una experiencia con el cáncer, o que tengo obesidad, o que tengo diabetes? ¿Qué tantos problemas esto te puede traer? ¿Y por qué la gente tiene miedo al decir estos datos al momento de llenar un formato? ¿Cómo nos afecta, cómo nos puede ayudar y cómo ustedes lo han resuelto? Lo primero es que decir la verdad es lo primero que recomiendo. Y lo recomiendo porque en los seguros hay periodos de espera que protegen a la aseguradora porque normalmente el contrato es de buena fe. Lo que tú pones en el contrato yo te lo creo. Yo no salgo a investigar si me dijiste la verdad o me mentiste. Como es un contrato de buena fe, tiene un periodo de espera. Entonces, si en ese periodo de espera falleces y encontramos que era porque ya tenías cáncer, no nos dijiste, falleciste del cáncer, entonces llegaría un rechazo. Al revés, si nos dijiste que tienes cáncer o que tienes diabetes, la probabilidad de que te rechacemos la solicitud es casi cero. El índice de rechazo de solicitudes en toda la industria debe ser como el punto 2 o el punto 3. Es muy bajo. Es nulo. Entonces, la realidad es que las aseguradoras, primero nuestro trabajo es cubrir riesgos. Entonces, estamos acostumbrados a que llegue alguien y nos diga, no soy perfecto. Sí, nadie lo es. Entonces, todos tenemos algo y estamos un poquito más gorditos, estamos un poquito lo que quieras. Cubrimos esos riesgos. Después, si nosotros vemos un riesgo que decimos, a lo mejor no me gusta tanto, hay un mercado que se llama de reaseguro, que son empresas que se dedican a proteger a las aseguradoras, que toman casos que donde el cáncer ya es más avanzado, o donde el cáncer fue muy agresivo, o donde tiene diabetes, o donde tiene problemas cardiovasculares. Y entonces, al final, tú acabas junto con un socio, que es el reasegurador, asegurando a la persona. Entonces, casi todos los casos son asegurables. Es muy, muy, muy raro que alguien nos sea asegurable. Pero si tú no nos dices la verdad y después sale, puede ser que no te paguemos. Regresamos tus primas, pero ya no tienes la cobertura. Si nos hubieras dicho, sí hubieras tenido la cobertura. Entonces, es mejor siempre decirlo, porque el contrato, al ser de buena fe, tiene esa cobertura de un periodo de espera. O sea, hablas de ese tema, para mí, y lo que me suena, yo creo que muchos de ustedes alguna vez tuvieron la duda de no decir la verdad, de datos, por ejemplo, que fuman, ¿no? Luego, no fumo. Y luego te das cuenta que es un fumador desde hace muchos años, y como decía, tiene un tema de cáncer. Es muy importante decir la verdad. Y en ese tema, por favor, tómenlo mucho en cuenta. Estamos con un profesional que ha trabajado en muchos lugares durante varios años. Es un experto de más de 20 años en la industria. Y la verdad es que tomar estos detalles en cuenta son importantes. Ahora, ¿qué pasa? Y te quiero preguntar en esta parte. ¿Qué pasa con la familia? Cuando tú llenas un seguro, tienes solamente beneficiarios, ¿cómo se deben de tomar estas decisiones? Porque luego también ha habido problemas de ese tema, de que, no, pues el beneficiario es este y son mis hijos, pero ya son mayores de edad, o le dejé a él y a él. ¿Cómo debes de tomar también esas decisiones en un momento de llenar? Yo creo que el seguro de vida es un, yo lo llamo un seguro de amor. O sea, tú estás comprando algo que en teoría no lo estás viendo para ti, lo estás viendo para tus beneficiarios. Entonces, ahí sí no estoy seguro cómo recomendarle a la gente a quién darle más o a quién darle menos. Yo en mi caso tengo tres hijos, mis tres hijos tienen partes iguales y that's it. Un seguro de amor. Esa frase es muy importante. Es que vas a comprar un seguro donde no es para ti, es para cuando no estés. Ahora, el seguro de vida, todos los seguros de vida tienen un componente de ahorro. Yo voy pagando primas y esas primas me van haciendo un guardadito. En un momento de crisis económica, yo puedo ir y decirle a la aseguradora, oye, del dinero que tengo, yo quisiera sacar el 100% y se cancela la póliza, o sacar la mitad, o sacar el 10% o tanto para salir de un tema en estos momentos. Sí, de emergencia, claro. Sí tiene un componente de ahorro para ti, pero en realidad lo hiciste porque querías proteger a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, lo que fuera. Pero todos los seguros tienen una parte de protección y una parte de ahorro. Yo cuando te voy a hacer esta pregunta, cuando vas al banco y llegas y le dices, oye, te voy a pagar, te voy a depositar 50 mil pesos cada año, ¿qué te regala el banco? Nada. Bueno, te quieren vender todo. ¿No te regalan nada? No, te dicen, ah, bueno, a lo mejor una cacerola. No, con 50 mil pesos anuales no. Con un seguro, tú agarras y dices, yo quiero comprar un seguro de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil, dices, y lo quiero para proteger a mis hijos. Voy a hacer mi ejemplo, a mis tres hijos. La aseguradora me regala una tasa de rendimiento. Me dice, yo te estoy ahorrando por ti y si algún día necesitas dinero, vas a tener una tasa real sobre la cual vas a poder retirar tu dinero y te estoy regalando el ahorro, si tú querías protección. Ahora, si yo llegué y dije, no, 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 yo quiero un producto de retiro donde yo voy a estar ahorrando para el retiro, te regalamos la protección. Entonces, en la aseguradora siempre te regalamos una u otra. Si tú ya entraste para proteger algo, te regalamos rendimiento. Si tú entraste por el rendimiento, te regalamos la protección. Y hoy las tasas en Prudential, por ejemplo, en dólares, es el 2, 2, 5. Si tú te vas hoy, el gobierno federal mexicano, si llegas con mil millones, te da dos. No, bueno. Entonces, nosotros le damos a alguien que llega con 10 mil pesos, lo que sea, le vamos a dar un rendimiento que es mayor de lo que están dando los CETES a un inversionista institucional. Entonces, si lo ves de la parte del ahorro, tienes una tasa garantizada muy buena. Si lo ves desde la protección, tienes una protección espectacular. Déjame comentarte de Prudential, porque Prudential en México no es una empresa tan conocida, pero sí lo es a nivel mundial. Prudential es la aseguradora de vida más grande de Estados Unidos. La más grande, punto. En sus reservas, en sus activos, tiene 1.6 trillones de dólares. El Producto Interno Bruto de México, este año no va a llegar, el año pasado no llegó a un trillón de dólares. O sea, Prudential es 60% más grande que la economía mexicana. Sí, sí, sí. Tiene quien responder por todos los contratos que se den. Por todos los contratos. Y yo te diría que qué padre que existan esos activos que me protejan en el caso que necesitemos. Pero lo más importante de una aseguradora es la ética. Y Prudential ha sido nombrado tres años consecutivos por la revista Fortune como la empresa más ética en el sector financiero, no en el sector asegurador. Entonces, es una empresa extraordinariamente ética, con grandes valores y con unas reservas enormes, con las cuales siempre vamos a cumplir lo que prometemos. O sea, la gente se puede sentir segura textual en el amplio margen. 100% segura. No, súper bien. Y la última pregunta ya para despedirnos, ¿dónde encontramos? ¿Dónde debemos entrar? Ahorita salieron muchas empresas por internet que yo te aseguro, yo te lo pongo, yo te lo doy. Y la verdad es que una frase que yo escucho desde hace mucho tiempo con mis padres, no hay dinero que alcance en una enfermedad. Pero con ustedes sí. 100% seguro. Nosotros tenemos una póliza de salud que es un poquito diferente a la tradicional, porque la tradicional es una póliza complicada, te diría yo. Gastos médicos mayores tiene deducibles, coaseguros, y entonces tengo que entender qué parte voy a pagar yo y qué parte voy a pagar la aseguradora. Nosotros tenemos una póliza que llamamos de salud que se parece más a una póliza de vida que a una póliza de gastos médicos. ¿A qué me refiero? Si nosotros pactamos contigo que te vamos a pagar 5 millones de pesos si tienes cáncer, tú llegas con el comprobante de que tienes cáncer y yo te doy 5 millones de pesos. Si tú agarras esos 5 millones de pesos y te das la vuelta al mundo en un crucero y te quemas tus 5 millones y nunca pisas un hospital, es tu dinero. O si vas al IMSS, es tu dinero. O si te decidiste ir a uno de los hospitales más renombrados de México, es tu dinero. Y si te quisiste ir a Houston, es tu dinero. Nosotros te damos el dinero y tú ya puedes hacer lo que quieras. No hay deducible, no hay coaseguro. Yo creo que es la primera vez que escucho algo. Si todo el tiempo es, si te vas a un hospital, ahorita como están las cosas, la verdad es que qué triste decirlo, pero en el sector público dices lo más seguro es que no salga. Si te vas a un hospital privado, te dicen lo más seguro es que jamás te alcance. Y ustedes están dando esta certeza de seguridad. La verdad es que felicidades a Prudential, gracias por acompañarnos. Te agradezco muchísimo estar aquí en el programa. Y la verdad es que, amigos de Mundo Marketing, ¿qué les puedo decir? Aquí presentamos las mejores oportunidades y los mejores productos. Y no es una campaña publicitaria, es una recomendación de los mejores productos en el mercado. Entonces, les agradezco mucho estar con nosotros en el programa y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Benjamín.